Seguramente muchos al buscar trabajo realizan el flujo normal. ¿A qué me refiero con el flujo normal o tradicional? Al preparar nuestro currículum, nuestro CV, tunearlo, poner todo lo que hemos hecho, empezar a postular a las publicaciones que vemos de distintos reclutadores y rezar. Ahora nos queda esperar a que nos convoquen y poder pasar las entrevistas y así. Ese es el flujo tradicional para poder conseguir un trabajo como desarrollador. ¿Pero qué pasaría si hay una forma diferente en lugar de que tú busques a los reclutadores, de que tú busques los puestos de trabajo? Que ellos sean los que te ofrezcan el trabajo y te ofrezcan las mejores condiciones para que tú aceptes ir a trabajar a su empresa. ¿Creen que eso es cierto? ¿Es posible? Les voy a mostrar cinco pasos con los que ustedes podrían conseguir esto. Pero antes de seguir con los pasos no se olviden de dejar su manito arriba y compartir el vídeo. Ok, estos pasos aplican para desarrollo de software en general. En mi caso me he enfocado al desarrollo de aplicaciones móviles con Plutter, pero esto aplica para cualquiera. Así que el primer paso es comparte el conocimiento a través de publicaciones. ¿A qué me refiero con esto? En el 2018 empecé mi camino publicando contenido. Como ustedes ven, no tiene que ser nada súper complicado. Puede ser cosas básicas. Puedes empezar desde algo básico para personas que están iniciando. En este caso fue la explicación de esto, de Shared Element Transition en Plutter. Y empecé publicando soluciones que encontraba en base a la experiencia. Así que les recomiendo, ya sea en cualquier plataforma, en este caso yo usé Medium, pero ustedes pueden usar cualquier plataforma para publicar contenido. Lo importante es compartir. Compartir soluciones, compartir problemas también, ¿por qué no? Compartir cosas que hayas encontrado o que sean útiles para los demás. Porque esto seguramente va a llegar a muchos desarrolladores. Va a hacerles de mucha ayuda. Así como también va a acercarte a reclutadores técnicos que están viendo información. Esto también te ayuda a hacerte conocido en la comunidad, ya que brinda soluciones y ayudas a los demás. Así que es una forma de que los demás te puedan conocer. El siguiente paso es muy importante porque debido a este paso he conseguido que muchas empresas se interesen en mi trabajo y me ofrezcan trabajo, ya sea en LinkedIn, por Twitter, por alguna otra media. Así que el siguiente paso es contribuir con el código open source. ¿A qué me refiero con esto? He contribuido y sigo contribuyendo con código open source, ya sea a través de la creación de package o paquetes aquí para Flutter propios, así como también colaborando con paquetes de otras personas solucionando bugs o reportando issues. Entonces, por ejemplo, este fue uno de mis primeros person indicator. Como ven, tiene mucha pegada. Hay muchos usuarios que lo están usando. El código es open source. La gente puede ver cómo lo hice y este fue un package muy básico que fue el primero que hice. Pero debido a este package puedo decir que he recibido algunas ofertas de distintas empresas y es una forma también de hacerse conocido o llegar a otras desarrolladores o reclutadores, técnicas o recruiter, que se les llama. Pero es una forma también de llegar y de ser visible. No solamente contribuyendo con el package propio, sino también, como les dije, con externos o incluso el código de Flutter. Aquí también he contribuido con el código de el proyecto Flutter. Ustedes pueden ver aquí, este es el repositorio oficial, donde cualquiera puede contribuir. Siempre tiene que seguir las normas que indican aquí en el código de contribución y el código de conducta. Y obviamente en Autor están los que contribuyen. Aquí podrían encontrar mi nombre, aquí estoy. Y bueno, hay un montón de personas que han contribuido. El siguiente paso es, crea tu portafolio demostrando las habilidades que tienes. Este es un consejo que siempre le doy a la comunidad en la que estoy metido, que es de Flutter, pero esto aplica a cualquier plataforma, comunidad, etc. He creado un portafolio de Flutter Samples, en el cual muestro ejemplos de Flutter. Empecé desde lo más básico, obviamente. Miren ya cuántas estrellas tiene. Quiere decir que ha llegado a muchas personas. Entonces, aquí tengo ejemplos básicos desde cuando empecé Flutter, haciendo splash screen, fetching data y todo lo que voy descubriendo. Entonces, luego empecé un poco más a agregarle un poco de complejidad mientras iba aprendiendo, donde ya le agregaba más animaciones, cosas que descubría que me gustaron y que, por qué no, compartirlo con los demás. Esto es open source, está aquí en GitHub. Pueden encontrarlo. Voy a dejar los enlaces también en la descripción. Y todo esto también ayuda a ser visible, ¿no? Para que otras personas puedan ver qué tanto sabes de una tecnología. Estos son algunos de los que tengo nada más. Las otras ya las tengo en mi canal de YouTube. El siguiente consejo también trata de compartir el conocimiento, pero a través de charlas. Esto también te va a ayudar un poco a perder la timidez frente al público, porque hay que hacerlo de alguna u otra forma. Anteriormente era más complicado porque para dar charlas había que viajar a un lugar, en modo presencial. Ahora, debido a la pandemia, como que digamos que las cosas se han facilitado un poco, porque se pueden dar charlas en modo virtual, que es el caso de la mayoría que está haciendo ahora. En mi caso empecé dando charlas aquí en Perú, donde me ubico actualmente, pero también luego me salieron oportunidades para poder viajar dentro del Perú como también dentro de Sudamérica. También esto me ayudó a dar una charla dentro de las oficinas de Google, Flutter, que salió en el canal de Flutter también. Voy a dejar el link aquí, por si desean ver un vídeo. Eso fue en inglés, así que tuve que darle a echarle en inglés. Y esto también te abre muchas puertas, muchas oportunidades, porque personas, empresas también me han contactado debido a esto. Me han dicho, oye, ¿quieres trabajar aquí? He visto que has dado una charla, que dominas este tema, te da más visibilidad. Entonces aquí solamente he puesto algunas porque ya han sido demasiadas virtuales. Cuando es virtual hay muchas más oportunidades de dar. Así que ustedes pueden optar por dar una charla también de la tecnología que gusten, del tema que gusten. No tienen que hacer una charla experta, obviamente. A veces uno se asustan porque dicen, no sé mucho, así que no creo que pueda dar una charla. No, siempre hay personas que puedan aprender de uno. Y aprovechen que hay muchas comunidades que requieren gente que dé charlas. O sea, voy a nombrar algunas aquí respecto a la tecnología Flutter. Tenemos Flutter Colombia, Guatemala, Ecuador, Perú, Flutter Bolivia, en Flutter España también, incluso donde dar una charla. Y así hay muchas otras comunidades de Flutter en la cual ustedes podrían participar. O comunidades de su tecnología también. Y el último paso es compartir el conocimiento ayudando a otros desarrolladores usando Stack Overflow. Stack Overflow ha sido una plataforma que me ha ayudado también a conseguir trabajo. He recibido ofertas. He trabajado gracias a Stack Overflow porque me han contactado debido a que estoy colaborando constantemente. Este es mi perfil de Stack Overflow. Como ven, a partir de 2018 también empecé a colaborar. Ahí ven la curva. La mayor de mis respuestas han sido respecto a Flutter, obviamente. Un poco de Android por aquí, pero mayormente ha sido Flutter. Lo tomaba como un hobby, como un relajo mientras estaba descansando del trabajo. Entraba a Stack Overflow a ver qué podía responder. Así como también yo he necesitado ayuda de Stack Overflow y siempre lo uso para consultar algunas cosas. No siempre todo lo tenemos en la memoria. Y bueno, esto me ha ayudado también a que ustedes ven aquí que Stack Overflow tiene una sección de jobs en la cual ustedes podrían buscar trabajo también o también ser contactados de acuerdo a qué tanto puntaje manejan en Stack Overflow. Así los reclutadores podrían ver qué tanta experiencia tiene respecto a una tecnología. Ok, luego de haberle mostrado los pasos que me ayudaron a mí para ser contactado y ofrecerme trabajo, no se desanimen porque seguramente van a decir, oye, pero esto es muy complicado, no puedo escribir, no puedo ayudar en Stack Overflow, no puedo todavía contribuir con el código Open Source. No hay problema, pueden hacer cualquiera de esas, no necesariamente tienen que cumplir con todos esos requisitos, pero obviamente hay más posibilidades haciéndolo. Pero para las personas que de igual manera están interesados en conseguir un trabajo como desarrollador remoto para empresas del extranjero, que son las que pagan más. Estamos hablando arriba de los 5 mil dólares. Empezamos con 5 mil dólares para un trabajo como desarrollador. Les voy a dejar una plataforma en la cual ustedes van a poder conseguir trabajo y sé que les va a ayudar para que sigan ganando experiencia. Les presento esta plataforma que se llama ARK, en la cual ustedes pueden encontrar trabajo remoto como desarrollador de una forma muy sencilla. Esta plataforma tiene Scrapping que permite recopilar los trabajos remotos de distintas páginas, entonces se hace mucho más sencillo para nosotros poder encontrar un trabajo de una manera más sencilla. La forma de aplicar es muy sencillo. La forma de aplicar es simple. Solamente nos registramos, completamos los pasos que nos piden si queremos un trabajo permanente o como contract, el time zone en el que estamos ubicados porque esto es importante para las empresas que van a contratar. El nivel que tenemos ya sea desde junior, mid, senior o experto y el título al que estarías postulando, ya sea el arquitecto, desarrollador móvil de Android, iOS, híbrido que vendría a ser Flutter también. Tenemos que poner las tecnologías en las cuales conocemos, en mi caso voy a poner Flutter, cuantos años de experiencia. También he visto desarrollo nativo o desarrollo móvil en general ocho años. Puedo agregar también que conozco Android y desarrollo cinco años de experiencia. Te da la opción de que puedas hacer un enlace con LinkedIn o subir tu documento donde está en tu resume. Voy a saltar por ahora. Una vez que estamos dentro ya podemos encontrar las ofertas aquí. En mi caso estoy viviendo de Flutter, Mobile, Superformula, esta empresa es conocida también. Hay bastantes empresas a las que podríamos aplicar. Algo interesante de ARK es que también provee recursos como el explorador de salarios y las preguntas de entrevista, lo que nos puede ayudar también para cuando postulemos un trabajo. Así que simplemente entramos aquí y simplemente seleccionamos la tecnología a la que vamos a aplicar para que nos muestre el cuestionario. Y en lo del remote, Depth Salary Explorer es un explorador de salarios en lo cual nos da una idea de cuánto están pagando en empresas del extranjero. Por ejemplo, voy a entrar y en el Salary Explorer nos permite explorar, como su nombre dice, cuánto están pagando aproximadamente en empresas del extranjero por la tecnología específica. En este caso voy a entrar a Mobile y aquí vamos a ver el salario para un Senior, Junior y un Developer. El salario promedio anual, obviamente, esto pago anual en empresas del extranjero y aquí podemos incluso cambiar la localización para ver, por ejemplo, solo en Norteamérica el salario como que incrementa un poco más. Llegamos a Latinoamérica como que el salario disminuye. Estados Unidos y ahí está. Entonces podemos ver que hay salarios muy altos que los cuales también podríamos aplicar de acuerdo a nuestra experiencia. Para los que están interesados en buscar trabajo a través de esta plataforma ARC, les voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que puedan acceder y espero que esto les ayude para conseguir un trabajo y así puedan ganar más experiencia. Y como última recomendación antes de despedirme, gente, el inglés es súper importante, así que aprendan inglés no solamente para trabajar con empresas de Estados Unidos, sino porque toda la documentación generalmente esté en inglés, así que sí o sí necesitan. Pero el inglés es un factor muy importante a la hora de buscar trabajo también y de que te consideren y puedas conseguir un trabajo en el extranjero, obviamente. Practiquen inglés, coman inglés, sueñen con inglés, así que eso es muy importante. No tengan miedo al inicio, seguramente van a tener miedo al momento de hablar, pero tienen que perder ese miedo. Ya me ha pasado a mí también, yo ya lo perdí. Mi inglés no es perfecto, es muy malo en verdad, pero la gente me entiende y yo también puedo entenderlo, así que eso es lo más importante. Así que no se desanimen y no se olviden de dejar su like en este vídeo, ya nos vemos en el siguiente.